Un video más que dijo Yuli, dale, oye que dijo, dale a la grabación, por decirle, por decirle, o dale al trabajo, podría ser, por decirle, dele que grabara, le dije dale, es que nosotros a veces lo sentimos en confianza, a veces en el grupo nadie se siente, digamos, este, con pena a otro, a otro compañero ni nada, por eso, a veces hasta de vos los tratamos, Ay, ¿y qué se encuentra haciendo? Bueno, aquí nos encontramos, la verdad, unos deliciosos fritos, que rico, una comida muy rica, solo así como se ve de bueno, es uno, digamos, ya preparado, ahí, y con huevo lo va a preparar, se puede preparar en algo así también, pero en huevo es más rico todavía, Ah, sí, huevo es más rico. Este, ajá, ¿y cómo ha hecho para obtener esos ricos pitos? Bueno, la verdad que, que bueno. La verdad que los tiene aquí. La verdad que los tengo, sí. Ah, eso es lo bueno que ya. Bueno, la verdad, mi papi fue a buscarlo, verdad, ya. Ah, su papá se rebuscó para conseguirlo. Ajá. Qué bueno, entonces. Y por eso vamos a comer pitos. Pero ya limpió unos varios, ahí, ven, ese guacalito. Sí, ya, ya limpié, miren. Mmm, qué rico se ven. Esos verdesitos, vean, bien tiernitos, esto. Sí, eso fue bien rico, perdón. Ajá. Nada más que todo también está esto, bien rico. Sí, ajá, y le falta todavía. Mira, me falta, ven, ya terminando estoy. Terminando. Terminando. Después le voy a ayudar yo allí. Ah, vaya, lo vamos a poner también. Sí, me va a poner a trabajar. Porque usted va a hacer los pitos, ¿verdad, Alberto? Ah, sí, yo le voy a estar ayudando allí. Ah, usted. Nunca los he hecho, va. Usted va a ir a poner el agua. El agua, ahí le vamos a mostrar, va. Vale, nunca los ha hecho, Alberto. Mmm, no. Hace años ya quizás que me acuerdo que cocí un. Pero la verdad que estos pitos los pasan de alimento uno, Alberto. O sea que son pitos. ¿Cómo? Pitos y. Pitos. Y son curiosos. Y son curiosos porque los pasan de vitamina. A uno. Y eso. Porque a uno le da un gran sueño. Profundo. De verdad. Sí, claro que sí. Tiene que llegar al príncipe. Digamos, si es mujer, el príncipe despertará a la princesa. A la bella durmiente, quiero decir yo. Claro. Y si es el príncipe que se duerme, la princesa. Tiene que llegar a la princesa despertarlo. Ah, bueno. No, pues eso es bueno. No, pues sí tienen un gran contenido. Entonces los pitos. Pero será que todas las personas. Bueno, no sé. Pues yo me acuerdo que un tiempo yo comí. No me acuerdo si me dormí. No se durmió. No se acuerda. No me acuerdo. Dijo la canción. Pero no me acuerdo. Y si no me acuerdo, no paso. Solo soñé. Dije que estaba bonito. ¿Va? Pero se durmió, ¿verdad? Quizá, pa, no me acuerdo. Pero yo estoy viendo algo bueno también por ahí que usted tiene. ¿Y qué tengo? Esos ricos guineos que tiene. Y ahí los tiene. Yo no me había fijado hasta ahorita. Y ya está madurando. Sí, pero están verdes todavía. Están verdes. Miren, ve. Y eso su papá también los consiguió. Y él también los ha conseguido. Genifá, bien inteligente. No, pues sí. Cuide mucho a su papá, entonces. Claro, pues sí es mi tesoro. Vaya, qué bueno. Es el tesoro que uno tiene. El tesoro que uno siempre quiere tener, ma. Siempre quiere tener. Pues esos guineos son bien ricos para manzanitos. Porque al verlos los conocí. ¿Sabe por qué son bien ricos? Son bien sedositos. Más que otros todavía porque... De verdad, Alberto. Son bien sedositos. Sí, la cascarita cuando maduran, bien delgadita. Y sí son ricos para tomar con un rico café. Así es. Cuando estén maduros, ahí les vamos. Me va a compartir a uno. Ahí me guarda uno. Tal vez se acuerda, ma. Bien, nos vamos a acordar. Basta, bueno. Pues nosotros como grupo nunca los olvidamos, ma. Claro. Ya que estamos unidos. Siempre unidos, dijo. Un pueblo unido jamás será vencido, dijo una frase, ma. Primero, Dios, siempre vamos a seguir así, ma. Siempre. Los suscriptores se preguntarán por qué no se encuentran los otros chicos, va. Pues claro. Pero hay un motivo y una razón, va. Hay una razón, verdad. Porque la verdad, bueno, yo aquí estoy en la casa de mi padre. Ajá. Que no tiene casa. No, yo no tengo casa. Cabal, verdad. Como pobremente, como decimos, a veces uno está peor que otro, va. No, pues sí que igual, verdad, no tiene algo propio. O sea, porque, ajá. Alberto que ha venido a, tampoco que no tiene casa. No tengo casa, ando mendigando, hijo. Al rato va a aparecer un video por ahí donde andemos mendigando, va. O sea, los mendigos. Alberto no tiene casa tampoco y ha venido aquí a que le den posada. Que me den posada. Y me vengo a encontrar con que usted estaba preparando esos ricos pitos, ay. O sea. Y fíjese, Alberto, que la verdad era una sorpresa. De verdad. Guau, esas sorpresas me encantan a mí. Me gustan muchísimo. Ajá. Pero, el proceso, dije, este, no lo hemos dado, ¿verdad? Que primero fue su papá cortarlos, después los trajo. Y después se puso usted a limpiarlo. Y que, ¿cómo se limpian más que todo? Porque los suscriptores, vean ahí. Bueno, la verdad, esto es así. Todavía no. Todavía no se puede limpiar. O sea, no están sucios, por decirlo así. No están sucios porque no le han nacido la, esta cosita. Enseña la cosita ahí, pues. Esta cosita, mira. Enseña ahí para que los suscriptores vean. Que eso es una base. O sea, eso está súper tierno. Vaya, viéndolos así. Gran diferencia. Gran diferencia. Porque este olor es el tronquito, ¿verdad? Este verde. Ajá, cabalito. No ha salido el chutillo. No, pues, hijo rojito. Vaya. Ajá. Y por eso, esto es aún más fácil de limpiarlo, ¿verdad? Mmm. O así. Y cambio... Pero no están amargos. No, y cambio esto cuesta un poco porque es de quitarle... Ese palito que le estás... Ese palito que tienen en medio. Lo cual hace que se sientan amargos y se dejan así, ¿verdad? Ajá. Ajá. Y por eso hay que limpiarlo. Quiere trabajo que todo en esta vida cuesta. Dicen que... O sea, hasta comer cuesta y se cansa aún. Porque primero tiene que trabajar para comer. En el verano. En el verano. En el verano. Y en las casas es difícil. Solo en el monte. Esto hay que irnos a buscar en el monte. En cabal. Cuando uno le dan ganas de comer un... Hay que ir a montear. Hay que ir a montear. Ajá. Ah, bueno. No, pues sí. A montear en el monte. Porque en las montañas es donde se encuentran los palos. Es de ir porque en el inverno no se encuentran estos. No, ay. Nosotros antes teníamos palos en la casa pero secaron. ¿Y por qué los dejaron secados? Ya de viejo. La vejez acaba con todo. Ajá, así es. Ya está muy viejo. Ya estoy viejito. Ya me voy a morir. No diga eso. No, me voy a morir porque me voy a dormir porque voy a comer pitos. Pues sí. No, porque usted dice que duerme en los pitos. Yo no me acuerdo si me duerme esa vez. ¿Ah? Se va a dormir. En la noche. Pues sí, este, ya va a terminar. Alberto. Sí, ya acabo. No, sí le voy a ayudar. La voy a dejar aquí atrás de cámara para que vean los suscriptores que yo también puedo limpiar. Paraíba porque no solo. Porque no solo las mujeres pueden. Exactamente. Los hombres. Exactamente. Bueno, pues aquí vamos a trabajar. Aquí vamos a trabajar, a continuar. Dijo que Alberto. Ajá. Alberto va a limpiar los pitos también. Porque luego, luego. Es que él no quiere que solo yo le empeje, dice. Ajá. Quiere demostrarles a los suscriptores que él también puede. Que yo puedo también. Ajá. No me da tanto prueba, pero igual, la verdad, sí puedo. Pues claro, porque tiene sus manos, puede. Esto es lo sucio. Ajá, eso es lo sucio. O sea, lo que hace amargo él. Cuando ya está cocido, ¿verdad? Cuando ya está cocido. Ajá. Después de esto, lo vamos para la olla. Ajá, para la olla. A poner a herver el agua, ¿verdad? A poner a herver el agua. Y después, cuando esté hirviendo el agua, se deja ir los pitos. Ajá, ya cuando está caliente. Vamos a ir a sancochar esto. No, no sirve. Esto es delicioso, pitos. Ajá. ¿Qué le pasó, Alberto? Yo tiré la basurita ahí, quizás, aquí encima le eché. No, aquí cayó, mi. Aquí está. Vaya. Ajá, este, pues. Ya vamos a terminar de limpiarlo. Ya casi, ¿verdad, Alberto? Sí. Ahí le vamos a mostrar el procedimiento para obtener unos ricos pitos ya. Yo ya los quiero comer, Alberto. Sí, yo también. Bien. Primer año que vamos a comer pitos, ¿verdad, Alberto? Bueno, ya hemos comido todos los años, ¿verdad? Pero... Lástima que los otros compañeros no van a poder. No van a poder. Por el motivo. El motivo de que no se encuentran. Ajá, que no se encuentran. Pero nosotros vamos a comer por ellos. Por ellos. Al doble, ¿verdad, Alberto? Al doble. Ajá. Así es. Ajá. No, es que nosotros seamos así, ¿verdad? Lo que pasa es que ellos ahorita están en otros atrasos. Ajá. Nosotros ahí están, ya trabajamos ahí en otro asunto, y la verdad es que después de un trabajo vamos a comer. Vamos a comer. Ajá, pero como decimos, todo cuesta para lograr. Sí, y esto vamos a comer porque Alberto lo va a cocinar también. Sí, yo le voy a estar ayudando ahí. Ajá. Ajá. Mire que esto me encanta más a mí cuando me acuerdo hace tiempo. Ah, sí. Cuando mami me decía, ayúdame. Es que eso solo así, ¿verdad? Que eso no cuesta, ¿verdad, Alberto? Sí, ayúdame a limpiar pitos. Yo me iba en carrerita a esto, mire. ¿Por qué era lo más fácil? Lo más fácil. Ajá. Que esto está bien tiernito. Está bien tiernito. Ajá. Esos otros no le decía yo, hágalos usted. ¿Cómo es uno, va? Porque era muy huevón, Alberto. Algo huevón, ahora ya no tanto. Con el tiempo cambia uno. Cambia uno, exacto. La huevonería se ve escapando. Ajá. A partir de que anduve en el canal todavía me hice más tasele. Broma, vallera, tasele y yo. Y era tasele, este chambroso. Me recuerdo que usted era más huevón, Alberto, cuando estaba chiquito. No. No sabe algo. Este, varios comentarios, vean. Este, este bicho no trabaja, decía, no trabaja, decía yo. Y le preguntaba a Dios, yo, vean, yo siempre converso con Dios, va. No, pues sí, vean, pues. Dios, decía yo, será que realmente no trabajo, será que los que hablan así me vienen a hacer el trabajo, decía yo. Ajá. Y no me, y llegaba a la conclusión, no, no es cierto, porque yo hago mi trabajo, así. Hoy, este, más antes, hoy últimamente, gracias a Dios que siempre Dios pone personas buenas en el camino de uno. Sí. Si yo no me canso de repetirlo y decirlo. Eh, tengo amigos que conocí hoy últimamente, realmente, que si valen la pena. Ajá. Me dice una persona a mí, que los amigos ya no existen, ya no hay. Claro, claro, los amigos existen, ¿verdad? Dependiendo, porque yo, quien es con, o sea, yo, si alguien sea buena persona o sea mala conmigo, yo no me comporto de tal manera. Siempre, usted sigue siendo la misma persona. Yo, sí, o sea, no soy rencoroso para esas cosas. Ajá. Hoy, últimamente, he conocido personas que realmente. Mejor hay que dejárselo todo a Dios, ¿verdad, Alberto? Todo a Dios, Dios se encarga de todo. Yo, este, hoy, últimamente, he conocido personas que igual, ¿verdad? No me arrepiento de haberlas conocido. Ajá. Le doy gracias a Dios que las puse en mi camino. Igual, ¿verdad? No pienso cambiar a esas personas, ¿verdad? Que se encuentren cerca de mi persona, pues, porque igual, ¿verdad? Me gusta la forma de ser de ellas, son bien. Ya casi termina, Alberto. Ya casi, ajá. Pues, sí, ahí terminan, son buenas personas, ¿verdad? Y personas así quedan muy pocas. Sí, ya, prácticamente, ya se terminó. Ya se terminó, ¿verdad? Sí, ya se terminó. Mir, el último. Va. Ajá, entonces, ahorita vamos a continuar, va a ir poniendo el agua. Ajá, y después, ahorita vamos a ir a demostrarles el agua, pero después continuamos. Ajá, va, continuamos. O sea, ya voy a cortar. Ajá. Ajá, ajá. ¿Verdad? A ver si tiene la… A ver si tiene la…